Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, recargó que Michoacán tendrá todo el respaldo de la federación para fortalecer sus instituciones porque es un estado que ha dado gloria y orgullo a México. Michoacán es un estado que ha dado gloria y grandes motivos de orgullo a la nación mexicana. Apatzingán y Michoacán tienen todo el respaldo del gobierno de la república para consolidar sus instituciones y el respeto a las leyes, para recuperar la seguridad y el bienestar de su gente. El Ejecutivo Federal llamó a la población a obedecer las leyes vigentes para que Michoacán recupere su paz y tranquilidad, como el bastión que es de la libertad mexicana. Michoacán ha sido puntal de nuestra historia nacional y bastión de nuestra apreciada libertad. Luego de hacer una apología de José María Morelos y Pavón, el Ejecutivo Federal recargó su compromiso con Michoacán y todos los estados de la república de trabajar con firmeza y determinación para transformar positivamente la vida de las familias mexicanas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.